Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Quieres un besito o un naki, burro explotar como el saqui saqui Prenden los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui 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 rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this 290 is in the BDA He said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui taqui, taqui taqui rumba Wow Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, I'm falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, we'll get me in the party You're so fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but no one can stop me What my taqui taqui wanna see, my taqui taqui get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui taqui, taqui taqui rumba Whoa, oh, oh, oh I hear music, I hear flows Taqui taqui, taqui 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 taqui, taqui, taqui To the base, everybody I hear music, I hear music, I hear whiskey This isn't a while, baby It's a frame We still have met You have to The Alone Gracias por ver el video.